Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el galete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Alguien de un mar colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarta etapa, de lo que no lo mejor Los dueños de una piequita, daban beso por tostor Administrando sus fuerzas, el galete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistan Ahí va ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? de Michoacán de allá le has lavado al cubano compadre quien va a ganar me estoy comiendo las calles junto con el celular Arroche No, 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 no estamos terminando el recorrido de las calvagatas aquí de Tlacasal que fallan y conocen nuestras tradiciones no, 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 no